Bienvenidos a todos, saludos en el nombre de su majestad imperial, Jalis Lassi, primero en Jesús Cristo, habla Alonso representando la sociedad de León de la Trilidad Yuda. En este momento queremos invitar a nuestros queridos hermanos y hermanas dentro de la familia Rastafari desparcidos en estas áreas, en estas naciones o países de habla española a participar en lo que es RastafariGroundation.com. Es un intermedio social, es un tipo Facebook, solo que en este caso es completamente independiente de una influencia extranjera a la comunidad de Rastafari. Nos referimos al hecho que RastafariGroundation.com es provisionado a nosotros por la sociedad de León de la Trilidad Yuda de su majestad imperial, Jalis Lassi. Entonces es un intermedio social, uno abre una cuenta y acomoda su página como uno guste, agrega sus fotos y lo que sea, pero en realidad para lo que sirve esto y para lo que se utiliza es para compartir recursos y información y lo que sea necesario para reunirnos, unirnos en este sitio RastafariGroundation.com y compartir las muchas cosas que hay que compartir. Este sitio lo utilizamos como esa base en el internet para unirnos en hacer este trabajo. Entonces, hay muchos diferentes tipos de cosas dentro del programa de los cuales podemos platicar, pero para dar un resumen y no hacer esto largo, mantenerlo corto, el mensaje de esta invitación a nuestra familia de habla española a participar en RastafariGroundation.com que sigan adelante y abran su cuenta dentro de Rastafari.com y continúen en compartir lo que haya que compartir de buena voluntad. Hay, o sea, hay habilidad, hay oportunidad para compartir ya sean atajos, videos, fotos, información, blogs, escrituras, lecturas, no sé, comentarios, preguntas. Si algunos tienen negocios, está la habilidad de ir a esa parte de la página, disculpen por no tener la palabra para dirigirlos en exactitud, pero a ir a ese atajo dentro de la página para comunicarse con aquellos que están en las mismas situaciones pues al respecto al negocio y cómo se pueden ayudar unos a los otros a llevar a cabo o mejorar el negocio y cómo nosotros los demás podemos también compartir en avanzar el progreso del negocio, del individuo. O sea, es una parte donde nos conectamos y trabajamos las cosas en las que estamos trabajando y no hay límite en qué trabajos se... no hay límite a los trabajos cuáles podemos incluir en esta página, en este sitio, rastafarigroundation.com. Ahora, sí, es en inglés todo, así de que no sé cómo funcionen los aparatos en otros países en el sentido de que no sé si hay como manera de que le acomoden en sus settings, que le den una traducción de las cosas. La verdad, no sabemos cómo funciona eso y si es posible, pero estoy seguro que no debe ser ningún problema, siendo de que testificamos al hecho que miramos alrededor que otros sitios como Facebook que no están proporcionados en español, o al menos no lo hemos visto, pero vemos qué tan fácil y qué tan bien la gente se maneja sabiendo el inglés o no sabiéndolo. Sin embargo, pues, entonces no debe ser un problema. Al menos no creemos que hay razón porque sí sea uno. Entonces, pero esta es una gran oportunidad. O sea, la parte más importante del mensaje y por qué lo estamos dando, la invitación a participar en rastafarigroundation.com y lo más significante de lo que tenemos que decir ahorita sobre esto es que no hay razón porque no podemos introducir a la familia que por cualquier razón o otra habla español dentro de este sitio y es el perfecto lugar para hacerlo. Así como tal vez no hay manera de que las cosas que ya estén subidas a la página sean traducidas en español, pero podemos nosotros, la comunidad rastafari, la familia rastafari que habla español, podemos utilizar el sitio igual para conectar a los que hablen español. Y entonces solamente es de empezar a participar y con tiempo se abrirán como iguales los mismos atajos, pero tal vez si hay suficientes se abran, se abra la opción de seguir los recursos en español o en inglés y como llegue a ser, pues. Pero si no, de todos modos es tan importante, para nosotros al menos personalmente, creemos que es tan importante introducir a la familia perdida para empezar a reunirnos, a unirnos y empezar a interactuar con uno al otro, a empezar a reconocernos, acordarnos que fuimos alguna vez en tiempos pasados y manifestarlo en este tiempo. La razón que decimos que es tan importante es porque, aunque rastafari no es una gente dividida, lejos de eso, si algo, somos fuerte en que una mente, una fe, una visión, estamos muy claros en lo que es cierto, con la excepción de los que no han recibido a Jesús Cristo, pero con tiempo y estudio, eso no es ninguna dificultad. Pero en Jesús Cristo, todos estamos, o sea, en una mente, pues, una visión, un ojo, una gente no dividida, pero las complicaciones históricas que nos han confrontado, que no son complicaciones, o sea, es algo muy fácil de derrotar, pero no debemos dejar que los hechos del imperialismo europeo nos cause una frontera al no poder unirnos, o sea, no dejar que eso nos derrote, sino superar las barreras que han estado, que se han establecido a causa del imperialismo europeo. Y nos referimos al simple hecho de que, por el simple hecho de que hay fronteras imaginarias que dividen países, eso en sí causa un tipo de visión. Y lo que pasa es de que tal vez se siente como que los rastafari que hablan español no se llevan muy bien con los que hablan inglés. No es así, sino que tienes una familia grande, extensiva, desparcida por todo el mundo, y tal vez ni conoces a tu primo, y tal vez no es que no lo aceptes o que eres dividido. Disculpen, a tu hermano tal vez no lo conoces, y cómo reconocerlo si nunca lo has visto. Pues entonces este es un sitio y es necesario establecer la presencia del rastafari que por razón del imperialismo y la colonización del país que por cualquier razón terminó conquistando la geografía en donde nos encontramos el día de hoy, en el presente, por esa razón pues hablas otra lengua. Ah, ya valió.